Con este video y los siguientes vamos a aprender lo que es el desarrollo de videojuegos en dos dimensiones usando Unity. Pero en este primer video voy a comentar la razón de por qué haber escogido Unity en vez de otro engine. La verdad es que no tengo experiencia en el desarrollo de videojuegos, tal vez si en la programación, pero no en el uso de engines para desarrollar específicamente videojuegos. Entonces, lo que he estado haciendo es leer bastantes comparaciones sobre los distintos engines que existen. Y luego de haber hecho este pequeño análisis, he llegado a la conclusión de que Unity es la mejor opción actualmente. Esto es principalmente porque cuenta con una gran cantidad de recursos. Con ello me refiero a documentación en línea y también a que existen varias comunidades de desarrollo alrededor de Unity. En comparación con otros frameworks, con otros engines. Los otros dos que también eran bastante interesantes eran Unreal Engine. Que está actualmente en la versión 4.13. Y la otra opción era usar un framework conocido como Starling. Unreal Engine también permite desarrollar videojuegos. Este anteriormente tenía un costo, luego se hizo gratuito. Y prácticamente lo que ellos hacen es permitirnos usar el motor de manera gratuita. Pero si es que nuestro juego alcanza una cantidad de ingresos, ellos van a cobrar un porcentaje. Lo cual es diferente de Unity, en el que hay que pagar mensualmente una cantidad. Y si es que nuestro juego alcanza una cantidad de ventas determinada, ya no hay que pagar con un porcentaje. Eso es importante para las empresas que se dedican exclusivamente al desarrollo de videojuegos. Porque si es que obtienen ingresos altos, no van a dar un porcentaje de esos ingresos. Sino más bien una cantidad fija, mucho menor. Como aquí se puede ver para las versiones Plus y Pro de Unity. Pero nosotros vamos a usar únicamente la versión personal. Podemos seguir usando la versión personal siempre. A menos que querramos acceder a mejores características. Siempre que nosotros tengamos ingresos menores a 100.000 dólares en un año. Si es que accedemos eso, tendríamos que adquirir obligatoriamente una de estas versiones siguientes. Pero como recién estamos empezando y somos solamente aficionados, vamos a usar la versión personal. Entonces, la razón principal por la que es mejor Unity frente a Unreal Engine es porque, como les menciono, hay una comunidad más grande de Unity actualmente. ¿Por qué? La razón es porque Unreal Engine anteriormente tenía un costo, no era gratuito. Entonces, su comunidad es más reciente, está en desarrollo. Y la otra opción era usar Starlink. Starlink es un framework que envuelve a la tecnología de Adobe, es decir, a Flash, al desarrollo de juegos usando Flash. Y la tecnología de Air, que se escribe como A-I-R, que es una tecnología que permite que los juegos desarrollados en Flash puedan funcionar correctamente en Android, en iOS y otras plataformas. Y Starlink envuelve esto para, con una serie de plugins, permitir hacer más cosas sobre Flash. Tal vez, si es que alguien conoce Flash, la mejor opción para empezar con el desarrollo sea usar Starlink. Pero, al menos, de manera general, lo correcto para empezar es Unity, si es que alguien no tiene ninguna experiencia en el desarrollo, como es mi caso. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasarme en una serie de tutoriales que están en la página oficial de Unity, pero como estos están en inglés, lo que yo voy a hacer es verlos, resumirlos y presentar un resumen en español para que podamos avanzar, se puede decir, un poco más rápido. Aunque, si desean, también podrían ver los tutoriales en inglés. De todas formas, esta es mi manera de aprender, de ir aprendiendo y de ir compartiendo lo que voy también aprendiendo, porque, como les menciono, también recién voy a iniciar con el desarrollo de videojuegos. Entonces, lo primero que se debe hacer es descargar Unity desde la página oficial. Aquí está el botón de descarga. Este instalador lo que va a hacer es descargar un ejecutable que pesa muy poco y a partir de allí se va a gestionar nuestra descarga. A mí me tardó aproximadamente una hora en descargar y ahora que lo tengo, con el video siguiente vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro primer proyecto, que es un juego en dos dimensiones. Aquí en inglés dice UFO Project, esto de aquí en español viene a ser OVNI, o sea, prácticamente es un juego en dos dimensiones donde el jugador es un OVNI y simplemente se desplaza para consumir unos objetos, para coleccionar unos objetos. Y nada más, se ve bastante simple, puede ser un poco ocurrido al inicio, pero con esto luego podemos hacer proyectos un poco más complejos, porque aquí lo que hacemos es conocer el entorno de Unity, ver cuál es el movimiento, cómo se hace el movimiento de cámara, manejar colisiones y así mismo crear obstáculos, porque este personaje que es el OVNI no puede salirse de este recuadro. Va a estar delimitado, y así mismo puede colisionar con estos objetos que son coleccionables para consumirlos. En general, espero que esta iniciativa no dure solamente hasta el fin de este proyecto, sino que luego podamos ver los tutoriales que son un poco más complejos como continuación a este.